¿Qué pasaría si en lugar de rechazar, le abriéramos la puerta a la incomodidad? Espacio incómodo es una invitación a humanizarnos, al autocuestionamiento, a la curiosidad, a la vulnerabilidad y a la toma de responsabilidad. Hablemos en juicio. ¿Es posible usar la incomodidad como medio para la transformación y el crecimiento? Descubramoslo juntos. Vámonos poniendo cómodos con lo incómodo. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Espacio incómodo, donde hablamos de todo lo que es incómodo pero que nos hace crecer. Y hoy tenemos para mí dos invitados muy especiales que son Lupita y Germán, pues que los conozco de hace varios años y que llevamos mucho tiempo queriéndonos tener aquí. Entonces me hace muy feliz que estén aquí. Les voy a pasar la palabra, no sé si se quieran presentar. Pues buenos días a todos. Darte las gracias Isabel por la invitación y pues también súper agradecida por que por fin se concretó, se manifestó este encuentro. Entonces pues soy Lupita, mucho gusto y bienvenidos. Sí, muy agradecido también de la invitación de estar acá y puedes poder compartir un poco. Mi nombre es Germán, Virgüez, venezolano de nacimiento pero mexicano de corazón. Bueno, Lupita y Germán son músicos, hacen una música increíble que se llama Música Medicina. Tienen un grupo que se llama Yahuapú y nos encantaría un poco que nos cuenten cómo llegaron ustedes a la Música Medicina, cuál es el valor de la Música Medicina, cómo es distinta. Sí, bueno, particularmente a mí me llegó la Música de Medicina ya un poco avanzada, avanzado de edad, a los 30 años más o menos. Y ya era músico yo, desde chico tocaba instrumentos y siempre tuve una conexión muy fuerte con la música desde niño. Pero justamente ocurrió algo en mi vida que empecé como a entrar en un proceso interno de autorreconocimiento y autosanación que como que me ayuda a conectar con la música desde otro nivel más profundo. Y a través de un proceso muy natural comenzó a emerger esta música para curarme básicamente a mí mismo. Pero obviamente esto trascendió y se volcó hacia los demás también, porque es la curación que se produce en un individuo. Tarde o temprano se quiere manifestar hacia los demás también. El mensaje va dirigido a curar nuestras heridas, nuestros nuestros procesos emocionales. Sí, yo también encontré la Música de Medicina. Le llamamos Música Medicina porque sentimos que es una música que realmente es un bálsamo para curar nuestras heridas. Entonces yo también encontré esta música a través de la propia búsqueda de estar buscando mi propia sanación. Entonces ahí la encontré y fue un verdadero descubrimiento y la atesoré con todo mi corazón que pues ahora me dedico a también compartirla. Y mencionan los dos como su propio proceso de descubrimiento. ¿Qué ven o qué descubren en este proceso? Porque lo que escuché de vos es como hubo un momento de voltear a ver hacia adentro, como si la Música Medicina les hubiera ayudado a mirar hacia adentro. No sé si entiendes eso bien o no. Yo creo que el proceso fue inverso. Primero miramos hacia adentro y a través de esta mirada interna surgió la medicina para curar estas heridas. O sea, surgió la palabra, surgió el contenido, surgió la armonía, surgió la música, el ritmo. Básicamente desde este lugar de autoobservación, de reconocimiento y de contacto, de conexión con estas propias heridas. Y por ejemplo, cuando tocamos un poco con el sufrimiento, ¿cómo aporta la Música Medicina al sufrimiento? ¿Cuál es el efecto que tienen estas frecuencias? ¿Cómo es diferente a otro tipo de música? Pues yo siento que la música viene siendo un alimento también y puede ser un alimento chatarra o un alimento súper nutritivo. Entonces todo depende del género. Ahorita en la actualidad hay muchos géneros que decimos ¡Wow! Antes no se escuchaban esas cosas. Entonces sin hacer juicios de ninguno, pero simplemente yo creo que por pura lógica nos damos cuenta cuál es la música tóxica. Entonces imagínate si todas esas frecuencias tienen un impacto en nosotros, en nuestras aguas, en nuestras emociones, entonces en nuestro cerebro, en cada célula de nuestro ser. Entonces, ¿qué estamos reproduciendo en nuestro ser? Entonces, siento que es súper importante hacer mucha conciencia sobre este tema, porque realmente así como también está tan de moda la comida, la comida, la buena comida, la orgánica, esto, los superfoods, no sé cuánto, pues también deberíamos de poner atención en que escucho. Entonces, creo que es súper importante porque la música tiene un impacto y cada vez hay más estudios científicos que lo están demostrando, el impacto que tienen en nuestro ser. Entonces, si nosotros escuchamos música que envenena nuestro ser, pues obviamente vamos a actuar desde ahí, desde esa energía. Yo últimamente traigo como una tensión muy fuerte en las palabras, como que dimensionar el poder de las palabras para crear, para cómo nos hacen sentir, que a lo mejor creemos que ciertas frases son como no tan importantes y cuando las palabras pesan, ¿no? No sé si quisieras decir algo sobre el cuidado con las palabras también. Sí, bueno, hablando un poquito, retomando, y para atrás lo sobre lo de la música antes. O sea, todo el lenguaje es musical, básicamente también. O sea, el lenguaje es rítmico, o sea, y desde chiquitos estamos expuestos a música, en el corazón de la madre, en el fluir de la sangre, siempre estamos envueltos en música. La naturaleza es totalmente musical, rítmica, ¿sabes? Entonces, siempre estamos envueltos en esa música esencial, natural, ¿sabes? Que es lo que nos conecta y nos ayuda a comunicarnos con todo, ¿no? Y entre humanos, o sea, de hecho, hay muchos estudios, como estaba diciendo Lupita, de activación de la parte psicomotriz de los niños, o sea, etcétera, y todos los efectos que tiene a nivel del sistema nervioso, de toda la parte de los neurotransmisores, etcétera, etcétera, que nos conectan con emociones, básicamente, ¿sí? Y aparte, o sea, la música tiene ese poder de ir más allá, y el arte en general también, o sea, pensamos que te conecta con la parte emocional muy profundamente, a través del sonido, básicamente, ¿sí? Los acordes mayores y menores, etcétera. Pero el contenido de la palabra aunado a la música, al poder que tiene la música, el sonido, pues el contenido de la palabra es muy poderosa, ¿sí? La palabra no solamente transmite conceptos, la palabra transmite emociones también, ¿sí? Entonces, si juntamos esas dos cosas, como que la música, la armonía, todo lo que produce, pero al mismo tiempo con el contenido, no solamente el concepto, sino el contenido emocional de cada palabra y todo lo que abre eso, pues ahí tenemos como una... algo muy poderoso, realmente. Además que nuestro cerebro también actúa en... se sugestiona ante la repetición. Entonces, si nosotros estamos repitiendo constantemente drama, violencia, entonces, pues eso vamos a generar en nuestro ser y hacia afuera, y todo lo vamos a percibir desde ahí, porque la música tiene un efecto en nuestra percepción de la vida. O sea, entre más escuchamos un tipo de música, y como te digo, si es tóxica, obviamente eso va a influir constantemente, fuertemente, en cómo yo percibo la vida. Entonces, es súper fuerte, ¿no? Sí. Tú dirías como que la música genera los lentes, ¿no? O sea, como una perspectiva. Influye, influye en gran medida, ¿no? Creo que hay algo que mencionaste tú, Germán, que me pareció interesante, que hablabas mucho como sobre cómo la música hace sentir, vuelve al sentir, porque abre las emociones. ¿Cuál es la importancia que han visto ustedes, o que ven ustedes en su proceso personal del sentir y su relación? A atrevernos a volver a sentir, o sentir con todo lo que viene. Sí, pues tocaste un punto que para nosotros es muy central, ¿sí? El hecho de poder sentir en un tiempo, en una sociedad que realmente lo que está buscando, o está tratando de hacer, es que nos sintamos, ¿sí? Y por el ritmo de vida, el trabajo, etcétera, tantas situaciones en la vida de todos, pues. Pero es justamente el sentir en el cual podemos entrar en un proceso profundo curativo, realmente. Si nos quedamos solamente en un concepto, pues así lo podemos entender muy claramente, lo que es el concepto y hablar y todo esto. Pero este concepto realmente toma vida cuando se siente, ¿sí? Entonces cuando... Y algo de lo que hace la música y el arte en general es ayudarnos a quitar las capas y llegar hasta el poder sentir, porque es la puerta. Y una sola palabra tiene el potencial, si la sientes, de abrirte un proceso curativo tremendo, ¿sí? Porque la palabra tiene un gran poder, ¿sí? De destruir o de construir, ¿sí? No sé si tú quieres decir algo. Pues sí, o sea, volviendo a eso también del sentir, o sea, realmente creo que es súper importante, creo que la música tiene el poder porque tiene un lenguaje distinto, ¿sí? La música tiene un lenguaje distinto porque tiene diferentes notas, armonías, que tocan diferentes partes de nuestro ser y nos conmueven. Entonces a veces esa música, cuando está pues puesta al servicio para sanar, a veces te detona el enojo, a veces te detona la tristeza, a veces te detona la alegría y lo que te detona está bien, es lo que necesitas. Entonces, pues, yo he visto llorar a muchísimas personas a través de este tipo de cantos, ¿no? Realmente conmueve porque es como un abrazo, es como permitir que, sin un lenguaje en palabras, es como permitir que alguien te entiende a través del arte. Es como me diste en el clavo, viniste a mi niña, a mi niño interno, que tanto ha estado sufriendo por tanto tiempo y te crea una atmósfera segura donde tú sientes, nadie te tiene que decir, Isa, aquí estás segura, llora, haz lo que quieras. Tú lo sabes, tú lo sientes con todo tu ser. Y entonces tú puedes abrirte y permitir vulnerarte ante esa atmósfera que te crea ese tipo de música, que te hace sentir. Y ese sentir cambia. O sea, el permitir sentir eso que no se vea sentido, ¿cuál es como el impacto del permitirnos a lo mejor sentir eso que no había yo querido sentir antes? Si lo permitimos, si nos quitamos del medio, como que puedes detonar un proceso de liberación emocional, tremendo, mental, físico, porque todo está conectado y una emoción contiene muchísimas cosas ahí. Entonces, justamente cuando se permite este proceso curativo, lo que se ayuda es a limpiar, limpiar las emociones, limpiar las energías, limpiar incluso las toxinas físicas y mentales. O sea, detona un proceso curativo natural en el cuerpo. El cuerpo sabe justamente cómo curarse a sí mismo, y la mente sabe cómo curarse a sí mismo. Pero cuando nos quitamos de ese medio y dejamos de interferir en este proceso curativo, pues realmente se liberan todas estas cosas y podemos sentir un espacio donde antes no lo había. O sea, había un bloqueo. Pues simplemente es como permitir, ¿no? Es que realmente hay cosas que no se tienen que entender con la mente. Simplemente es permitirle al cuerpo como una necesidad fisiológica que, como dice Germán, que se detone algo que está listo para ser liberado y dejarlo ser. ¿Qué es lo que hace que, voy a hablar de una persona, sea tan difícil permitir? Como que creo que en la naturaleza humana, bueno, yo voy a levantar la mano, a mí me cuesta de pronto permitir. ¿Qué es lo que nos cuesta tanto el trabajo de soltar o de permitir? A todos nos pasa eso. A todos nos pasa en una otra medida. Pero lo que nos cuesta trabajo es una aferramiento justamente a una parte de nosotros que no somos, ¿no? O sea, un aferramiento, a una identidad que se mantiene a través de el estar alimentándola, a través de emociones negativas, a través de dolor, de culpa, de enojo, de todas estas emociones tóxicas que de alguna manera hacen que ese cuerpo del dolor siga latiendo, siga viviendo, ¿no? Y es como que quitarnos del medio significa cortar, pues, de alguna manera nuestra identificación con esto que siempre hemos creído que somos y sobre el cual gira toda nuestra vida interna y externa, que es una identidad del dolor que se quiere alimentar constantemente y que si no la alimentamos, pues, reclama incluso. Entonces, como que es esto justamente parte del trabajo interno que estamos haciendo, como que ayudando a reconocer quienes somos a través de reconocer quienes no somos. Pero es un proceso interesante. Sí, o sea, yo creo también eso. realmente a veces estamos tan acostumbrados a, por ejemplo, a vivir en la tristeza o en la depresión, que si me dicen, oye, puedes, tienes la oportunidad de ser feliz y libre, pero me da miedo porque para mí es más familiar esta tristeza, esta depresión, ¿no? Entonces, o sea, lo que no te permite liberar y sentir, pues, ese es aferramiento, como dice Germán, a esa identidad que hemos ido construyendo por tanto tiempo y como que alguien venga y me diga, liberarte es destruir esa imagen que no eres, pues, cuesta mucho, ¿no? Porque es como una muerte. Entonces, pues, no es fácil venir a destruirme para resurgir desde la verdadera esencia. Yo creo que es un camino que todos tenemos que pasar. Realmente necesitamos quitar toda esa estructura que fuimos construyendo, ese armazón para poder realmente emerger desde la esencia del ser. Y ahorita que dicen eso, a mí, yo repito mucho una historia que ustedes una vez contaron del, de, de los pañales. No sé si la quieren contar porque creo que describe muy bien este tema de la identidad de error. Y yo creo que es una historia que, que luego le digo a la gente, bueno, me veo a mí misma con mis pañales seguido, y le digo a la gente como, no será que, que estás aferrado a tus pañales. No sé si la quieran contar porque creo que es muy grasa el caso. Sí, así muy brevemente. No es nuestra historia, es una historia de un querido maestro que apreciamos mucho, que él cuenta como que hace una, pues, similitud entre los pañales, cuando usábamos, cuando éramos niños, con todas las cosas que le echábamos a, a, a las emociones. Sí. Sí, entonces como imagínate que tú, que desde niño te cargaras todo, guardaras todos los pañales que tenía, que usaste desde niño, y los tuvieras todos en un cuarto metido, o sea, y, y como que no, no los tiraras a la basura, sino más bien los estuvieras conservando como algo que, que te da, no sé, que te, que, que te, que te da vida o que. Te da seguridad. Te da seguridad, porque esto es tu pasado y todo lo que, lo que echaste en esos pañales. Entonces como que la misma emocionalidad que tenemos, que traemos también, estamos cargando nosotros con todas las emociones que, que, que acarreamos desde niños, sí, por esto y por aquello, y por mi mamá y por mi papá y por mi familia, y que la noviecita que tuve, y después el otro y el otro, y así se van cargando todas estas cosas, y, y, y es lo que le da sentido, pues a toda la estructura mental, emocional y física para, que no, que fortalece esta ya justamente esta identidad, ¿no? Algo así. Sí, o sea, y es, es como una metáfora, ¿no? En cuanto a, pues no, no es, no es posible que estemos cargando con esos pañales mugrosos, o sea, toda la vida, y, y aparte todavía se, venimos, y hace 30 años me pasó esto y voy y abro el pañal y lo huelo y lo, me explico, es como, es como seguir queriendo apegarnos a algo que pues sí nos pasó, sí tiene una importancia, sí le debemos un honor a ese momento, pero no podemos seguirlo reproduciendo y acuchillándonos toda la vida por una situación que ya pasó hace 20 años, y entonces a veces fue una situación que ya pasó, pero nosotros somos responsables de seguirla reproduciendo, entonces nos volvemos una víctima de nosotros mismos, ya ni siquiera de esa situación. Solo vuelves y vuelves y vuelves y vuelves. ¿Y de dónde viene como esta dificultad de ser feliz? O sea, de soltarlo, pues de ser feliz, ¿no? Yo voy a contar algo personal, pero estaba en mi terapia, le dije, mi terapeuta, estoy muy contenta, y está todo bien, y no pasa nada. Me dijo, ese estado luego es más vulnerable que el que llegues aquí a quejarte, ¿no? Y como que a veces abrazar la alegría, la gratitud, el gozo, es decir, tengo una familia, las cosas están bien, también puede ser difícil, ¿no? Como que estoy contento, están las cosas bien. No sé si quieran decir algo de eso, no es una pregunta puntual, pero... Es que yo siento que también mucha gente se aferra a querer aprender siempre desde la herida. Claro. Entonces es como que, no, es que si todo está bien, algo no está bien. Exacto. Entonces es como, te digo, o sea, es como una condición mental que tenemos de, de, pues aferrarnos a estar sufriendo o creer que solo, solamente podemos aprender a través del dolor, del sufrimiento, ¿no? Entonces de lo difícil, de lo duro, o sea, porque, o sea, siento yo que, yo hace mucho traigo un rezo especial que digo, no, o sea, yo no tengo que aprender a través del sufrimiento, lo que llegue en la vida y me produzca dolor, bienvenido, porque la vida es así, pero yo no elijo aprender a través de eso, lo que la vida me tenga que enseñar a través de eso, lo acepto con todo mi corazón y mi apertura, pero yo no elijo estar en esa constante de que tiene que ser difícil y me tengo que arrastrar y me tengo que dar de latigazos para aprender, ¿no? Creo que también se aprende de unas maneras muy bellas a través de la sutileza cuando estamos presentes, pero si no estamos presentes y estamos todo el tiempo desconectados, obviamente la vida va a llegar y nos va a dar unas tres, cuatro, cinco, cien patadas. Entonces es como que también depende de dónde tú estás y cómo te vinculas ante la vida, ¿no? Creo que esa es una palabra muy bonita, Lupita, de presencia. ¿Por qué es tan importante la presencia en este tipo de procesos de volver a sentir de la música? ¿Qué es lo que trae la presencia como rebaño? Sí, bueno, yo, o sea, es muy amplio este tema, ¿no? Pero yo creo que la presencia nos ayuda a poner atención sobre diferentes aspectos de nuestra experiencia. Y en este punto creo que sí es algo muy importante porque la atención es un gran poder, ¿sí? Donde ponemos nuestra atención, ahí estamos poniendo todo nuestro poder, ¿sí? Entonces a veces podemos, y también que ahí la atención puede variar, ¿no? Hay un tipo de atención que puede estar totalmente condicionada con nuestro dolor y nuestras memorias y nuestros recuerdos y nuestras, todas estas situaciones que cargamos y que lo que hacen es alimentar justamente aquello que no queremos lo alimentan más, ¿sí? Porque estamos poniendo una atención con los ojos del sufrimiento sobre el sufrimiento, sobre el dolor. Sí, pero si ponemos una atención abierta, ¿sí? Que está más allá de los juicios, que está más allá del latigazo, que está más allá del culpable, que está más allá de la víctima, del victimario, o sea que es una atención abierta, desnuda, ¿sí? Que va más allá de los disfraces y las máscaras, que podamos ver y sentir, pues esto como que le da una cualidad diferente a la atención porque estamos abriendo un espacio sobre, estamos atravesando como ese muro que puede ser tan sólido, ¿no? Que va aparentemente sólido de una emoción, de una situación en la vida, de una situación difícil. Entonces podemos poner atención por una atención amorosa, cariñosa, compasiva, amigable, amable, sobre algo que es difícil, si eso le da, justamente es lo que ayuda a que esta situación se libere y no la alimenta más, sino que más bien le da lo que necesita, que es atención amorosa, ¿sí? Entonces tú dirías que las personas tenemos estas historias de dolor, ¿no? Adentro del cuerpo, y de pronto lo que hacemos es como que las alimentamos más o las estamos como pellizcando más, y de pronto el poner una atención amorosa, o sea, el observarla como de una forma más amplia y compasiva, empieza a permitir que eso como que se cauterice de alguna forma. Sí, rápidamente para abonar un poquito más, es como en cuerpo cuando nos duele una parte del cuerpo, o sea, nos duele una parte y esa parte del cuerpo está llamando nuestra atención, aquí, aquí me duele, ayúdame, ¿no? O sea, por si nosotros le decimos al cuerpo, no, ¿cómo te puedo hacer esto? Así le empezamos, igual que un niño también, También a nosotros nos pasa como un padre, madre también, este aprendizaje también, cuando un niño se cae o algo, o sea, está necesitando nuestra atención, lo que menos necesita es un regaño o tratarlo mal, igual nuestro cuerpo también lo que necesita es nuestra atención, necesita medicina, ayúdame, dame cariño, sóbame, dame una medicina o algo, un reposo, o sea, necesita recuperarme, necesito que me apoyes, ¿sí? Es muy diferente a la atención que nosotros podemos tener, si lo que hacemos es reclamarle al cuerpo o a alguna parte de nuestro cuerpo que está enfermo, le reclamamos y le reclamamos lo que hacemos, justamente que deprimimos la posibilidad de que se oscure, de que se sane, ¿no? Sí, a mí en lo de la presencia me gustaría aportar para mí la presencia, como hablabas ahorita de las palabras que son tan sagradas, para mí la palabra es súper sagrada y una de las, de mis palabras favoritas es esa, la presencia, o sea, yo siento que, y sobre todo tornándonos un poquito a lo que trata esto del sufrimiento, el dolor y estas, estas emociones aflictivas que pues todos tenemos, en una u otra medida, en el pasado y en el futuro, ahí habitan las semillas kármicas del sufrimiento, del dolor, cuando estamos constantemente en el pasado, estamos sufriendo, añorando, culpándonos, victimizándonos, si estamos en el futuro, con el miedo, con el miedo, la incertidumbre, esto, lo que quiero, lo que sea, entonces nos perdemos en estar en esos dos estadios, pasado, futuro, nos perdemos la oportunidad de habitar el presente, que aquí es donde habita Dios para mí, en la, en la presencia es donde está la energía divina, es donde está todo conectado, donde todo ya es, entonces si, si, si empezamos a, eso se tiene que cultivar, eso no viene solo, eso es una constante, como yo les digo, siempre comparto una, pues como una metáfora sobre el jardín, sobre un huerto, o sea, realmente un huerto no se da, nomás porque sí, un jardín hermoso, unas flores hermosas no se dan porque sí, se dan con la dedicación, la perseverancia, el cuidado, la atención, entonces pues la presencia es eso, realmente es cultivar tu jardín, tu refugio interno, donde tú vas a cultivar la confianza, donde tú vas a cultivar el perdón, donde tú vas a cultivar, pues todas las, las virtudes que te van a ayudar a sanarte, entonces yo creo que eso es súper importante, no? Está mucho la metáfora de la, del jardín interno, no? Porque también tiene que ver otra vez con lo del dolor, no? O sea, y la atención, si estás llevando tu, toda tu atención hacia el dolor, hacia lo que no funciona, o si estás empezando a llevarla a un lugar más alto. Y hay algo que yo los escucho hablar mucho, que es sobre la relación con los padres, no? Y la importancia en estos procesos, como de volver a sentir, de, de replantear, profundizar, eh, o transformar a veces la relación con los padres. No sé si quisieran hablar un poco de eso, y por qué es tan importante en estos procesos de permitirnos un lugar a sentir. Pues sí, es súper importante, porque, pues si no fuera por nuestro papá, por nuestro papá y nuestra mamá, no estuviéramos acá. Principalmente son unas relaciones, eh, que nos, que nos dieron la vida, que nos trajeron acá, a través del amor del papá y de la mamá, surgió esa, esa energía que nos, que nos tiene acá en este momento, no? Entonces, eh, o sea, eh, la relación y el vínculo con la madre y el padre es muy, muy cercana, muy profunda, sí? Entonces, y este vínculo está dentro de nosotros, como el yin y el yang, como la energía femenina y masculina, pues está aquí presente dentro de nosotros siempre. Entonces, si hay una distorsión, si hay una, hay un vínculo malsano con nuestro padre y con nuestra madre, pues así va a haber una pelea dentro de nosotros. ¿Sabes? Entonces, como que, que sí, hacer este trabajo de, de, de alquimizar lo que hay que alquimizar, de perdonar lo que hay que perdonar, de, de agradecer, pues, porque si no fuera por ello no estuviéramos acá. Entonces, como que tener la humildad también, o sea, para, para, para agachar la cabeza también, sí, y ser humildes también, porque nuestros, nuestros padres y nuestra madre hicieron todo lo mejor que pudieron para, para, para tenernos acá en este momento. Y siempre nos van a acompañar, sí? Entonces, es importante, yo siento que cualquier cosa que, que haya por ahí, hay, hay, hay que, hay que curarla, hay que sanarla, hay que darle amor, hay que darle atención, hay que darle compasión, hay que darle calidez, amabilidad, pues, porque lo merecen, no los merecemos y para, para estar bien nosotros tenemos que tener esto bien, bien sano. Sí, o sea, yo creo también, yo saco de la idea de, me gusta este sentimiento de no tener un conflicto con nadie, en este planeta. O sea, realmente, siempre evalúo, cómo estoy yo con mis vínculos y realmente, pues, no digo que todos mis vínculos han sido perfectos, pero siempre he hecho todo lo mejor para que se sanen. Entonces yo, yo no estoy a favor de esas relaciones que se separan y que dicen, no, pues es que me haces daño, me, mejor pongo distancia y ahí nos vemos. Está bien por un tiempo, creo yo, es sano poner distancia, pero yo creo que tiene que llegar el momento, o sea, creo que, que cortar comunicación no es sanar, encontrar las maneras de volver a conectar, eso es sanación. Pero yo creo que es súper importante que nos cuestionemos si hay un vínculo roto con alguien que queremos, donde hay amor. Pregúntate de dónde está roto, qué hay roto dentro de ti que no te permite volver a conectar con ese ser humano, que como tú, que como yo, pues tiene, pues sus propias limitaciones, no? Entonces yo creo que siempre es súper importante ir más allá del conflicto. Realmente la cerrazón es el origen del sufrimiento. ¿Y cómo, cómo se hace esta parte? Yo sí tengo relaciones que me gustaría que no hubiera distancia, la verdad sí tengo. ¿Cómo se hace este proceso? Como de ir cerrando la distancia, ¿cómo volteas a ver lo que tu contribución? ¿No? Que creo que esa es la parte más difícil. Como mis propios puntos. ¿Pero cómo fue la prof? O sea, cuando hay una distancia, ¿qué se puede hacer para cerrarla? Para acercarla. Para acercarla. Perdón, o sea, para cerrar la distancia. sí, sí. Ah, ok. Para cerrar la distancia. Para reconectar. Para disminuir la distancia, para hacer la brecha más pequeña. Sí. Sí, abriéndose. Ok. O sea, justamente abriéndose. Y observar todas las cosas que como, como, como también, pues nos enseñan, es, es, observar cada vez que me cierro, sí, cada vez que me cierro ante, ante alguien, cada vez que me quiero proteger, porque me siento amenazado, cada vez que, toca una fibra en mí de incomodidad, hablando de incomodidad en este espacio, o sea, qué incomodidad detona para mí, mi mamá, mi papá, mi hermana, mi familia, y observar todas estas cosas, pero así, con lupa, sí, y hacer un trabajo interno a través de muchísimas herramientas que pueden ayudarnos a, justamente, abrirnos, porque si nos cerramos, es cuestión de seguir, como hablábamos en un principio, aferrándonos a una identidad que realmente no somos, y que nos genera sufrimiento, y que va a seguir generando sufrimiento, si no la, si no abrimos la puerta del, del sentir, de, de la sensibilidad, del conectarnos, y de, de hacernos responsables de nosotros mismos, ¿no? básicamente, para hacer esos ajustes, paso a paso, como se pueden hacer, pero de ir acercando, e ir minimizando esa distancia, como, como, como dices, pero no es hacia ellos, es dentro de nosotros, la distancia no está ni siquiera en, en, en las relaciones, está, está en mí, está dentro de mí, entonces, ¿cómo acerco yo para, cómo me acerco yo a esto para, para minimizar la distancia, y darle un abrazo a esta herida que tengo acá, que no, que aquel me está, de alguna manera proyectando, pero es que es mi herida, ¿no? No es la de, no es la de, no es que él me esté hiriendo, o sea, es por mi propia herida la tengo yo. Y sobre todo, también, revisar qué expectativas tengo yo de esa relación, ¿no? Porque a veces lo que, lo que ocurre es que me siento traicionado, o traicionada, porque esa persona, llámese como se llame, no cumplió con las expectativas que yo tenía de esa relación, entonces, ¿desde dónde vienen mis expectativas? Entonces, porque, ¿cuánto orgullo hay dentro de mí? ¿Cuánta arrogancia hay dentro de mí? Que no me permite ver la bondad en el otro, y, y, y entonces, aferrarme solo a lo que yo espero, que mi mamá fuera, que mi papá fuera, que mi esposo fuera, que mi amiga fuera, entonces, perdemos demasiado tiempo en ese tipo de dramas, siento yo, entonces, pero creo que es súper importante, pues, siempre tomar responsabilidad, tomar responsabilidad, y no escondernos detrás de la arrogancia, ni del orgullo, o sea, o sea, realmente, desde, yo fui víctima, o sea, realmente, estoy en lo cierto, con justa razón, pongo, y, te odio, y lo que quieras, yo siento que ese no es el camino, como dije al principio, o sea, realmente, la cerrazón es el origen del sufrimiento, del dolor, y creo que es importante abrirnos, es importante sanar por ti mismo, porque tal vez tú te separes de tu mamá, o de tu papá, o de tu esposo, o de lo que sea, pero la vida te lo va a poner en otro, en otro, en otro ser con otro nombre, y si no aprendes la lección, te la va a repetir, y te la va a repetir, con mil personas, entonces, es súper importante, yo creo que poner atención, ¿no? Y realmente tomar responsabilidad. Porque la herida está aquí, ¿no? Que creo que la herida es bastante, o sea, la herida la tengo, el otro pica en mi herida, no la hace, ¿no? O sea, el otro me recuerda que hay un dolor, no necesariamente crea ese dolor, ¿no? Exactamente. Y a veces la narrativa de la mente es, esta persona creó este dolor, no, esta persona me recordó que esto está aquí. O esta persona es una oportunidad potencial para que yo vea mi herida, este cuerpo del dolor que yo ya traigo desde que se me detonó, desde que a lo mejor estaba en el vientre de mi madre, no lo sé, entonces, pues, ¿por qué no le damos la vuelta? ¿Por qué lejos de verlo como un villano, una villana, por qué no lo vemos como un maestro, una maestra que viene a ayudarme a hacer el trabajo difícil, que es verme? ¿Sí? La talacha. Muy bien. ¿Y cuál? Ay, es que me quedé escuchando y me cuela así, ya me puse yo a pesar, perdí mi propia atención por estar pensando yo, cuáles son mis heridas. ¿Cuál es la relación que ustedes ven que existe entre esto y el cuidado de la tierra? O sea, como esta dificultad que tenemos, voy a hablar de primera persona, porque creo que es como, como que de pronto yo he tenido esta dificultad de sentir, y esta dificultad de sentir me desconecta del otro, y esta desconexión del otro lleva a esta cerrar, ¿no? Y cómo hay un vínculo entre la anestesia, que yo creo que sí es un poco colectiva, que vivimos como sociedad, frente al miedo a sentir de todo tipo de cosas, frente a tocarle y decir, ay, esto es mío, y tal vez lo que sea Germán, no necesita un poco de amor, más que más rechazo, y la forma en la que estamos cuidando el entorno. Creo que no sé si hay una relación. Claro, o sea, o sea, todo el deterioro de la madre tierra es un reflejo del deterioro de la conciencia del ser humano, o sea, yo siento que estamos un poco en decadencia, ¿no? Realmente el, el, toda esta desconexión del ser humano, en la antigüedad, el ser humano estaba súper conectado con la naturaleza. La naturaleza para mí es como decimos nosotros, el bodhisattva, o sea, es un bodhisattva palpable, tocable, respirable, visible, que nos está enseñando constantemente la naturaleza, no dice el árbol este, ay, ese me cae re gordo, ya esté para allá y a ver dónde, no? O sea, realmente no hay competencia en la naturaleza. Todo es interdependencia, pero el humano se desconectó. Y entonces nosotros empezamos a competir entre nosotros. Entonces empezamos a, nos desvinculamos de la madre, de la fuente, del origen, que es la naturaleza. Entonces, eh, como dice Germán, pues es que el sistema también está hecho en la actualidad para desconectarnos o para darnos la oportunidad también de reconectarnos, porque todo tiene, pues es cuestión de perspectiva. Yo nada lo veo como bueno ni malo. Yo siento que todo es una oportunidad. Algunas cosas son más dolorosas que otras, pero todo es una oportunidad. Y yo decido si lo convierto en una oportunidad. Entonces a mí la naturaleza me sana, a mí la naturaleza me sostiene. Yo trabajo con la tierra, yo siembro, yo la observo, yo aprendo de ella y trato de resintonizarme. Si un día tú te sientes muy mal, vete a un bosque y verás cómo te re reseteas, te reestructuras, te reconectas, te te unificas con ella, porque es un ser inmenso, no? Entonces que siempre está latiendo en constante armonía, como la música al principio, no? Que hablábamos. Entonces tiene una armonía perfecta y el ser humano, pues necesitamos de esa armonía. Necesitamos el canto de los pájaros, necesitamos del agua fluyendo limpia, necesitamos porque si la tierra se enferma, el humano se enferma. Tenemos que sanar, como dice un amigo mío, tenemos que sanar la tierra para sanar al humano. Entonces realmente estamos totalmente vinculados. Si no cuidamos a la naturaleza, es como el suicidio de la humanidad. Entonces es súper importante esta parte, no? De tomar conciencia. Y aquí es donde yo yo siempre tú me debes de haber escuchado antes, donde yo invito a la gente a decir dónde estoy consumiendo, con quién, a qué le estoy aportando mi energía, mi dinero? O sea, realmente dónde estoy contribuyendo con esta deterioro o estoy contribuyendo con este regenerar, con esta regeneración? Y contribuyo con la regeneración de la tierra al regenerarme yo como ser humano, porque si yo me regenero, obviamente me va a importar porque me voy a amar, porque voy a empezar a cuidarme. Pues me importa mi madre, mi madre tierra, no más allá de la madre biológica y todo. Y a la final todo está conectado, no? Entonces, pero es súper importante ver cómo regeneramos la conciencia, la mente, el cuerpo y regeneramos y contribuimos y colaboramos con la regeneración de la de la tierra, no? También tú quieres decir algo de eso. Sí, no, a mí se me viene mucho. Bueno, habló de la de como el sistema de una manera nos está empujando a un lado, pero realmente también puede estar a favor. Lo que parece en contra puede realmente estar empujando nuestra voluntad y veo como esto, como como que la perspectiva es reversible. Si es como una calceta, le das la vuelta y la dola para otra o una moneda es reversible. Tú la puedes usar a tu favor y yo creo que toda esta situación que está planteada, todo el contexto en el que estamos, donde hay tanta decadencia, realmente nos está empujando a tomar partido, pero eso no se hace. Esto comienza desde adentro, desde adentro. entonces como justamente este, este desvinculamiento que tenemos con la naturaleza nace dentro de nosotros. Cómo estamos desvinculados de nosotros mismos, cómo estamos a través de nos desvinculamos porque tenemos miedo a sentir de alguna manera también. Sí, y cómo este miedo a sentirnos se crea una coraza que no es impenetrable a veces como que para no tocar esa herida que tengo, pero justamente cuando toco esa herida es que me conecto con a través de la empatía, con mi propio dolor. Y a través de conectarme con mi propio dolor, a través de la empatía, puedo conectar empáticamente con el dolor de los demás también. Y así de mis familias, de mi comunidad, de mi territorio, del colectivo, conectar a través de la empatía, de la naturaleza, de la tierra, conectar con el dolor de los animales, de todo lo que está pasando, del ecocidio en la Amazonía, etcétera, etcétera. Millones de ejemplos de todo lo que está pasando por este desvinculamiento que tiene el ser humano consigo mismo y con la naturaleza, obviamente. Sí, pero como a través de la empatía que puedo yo conectar con el sentir, sí, con las emociones propias y de los demás. Esto va a generar compasión y la compasión es muy interesante, pero la compasión da un paso más allá de la empatía. La compasión es hacer algo, es tener un acto amoroso, es tener un acto bondadoso, generoso hacia mis propias heridas, hacia mi familia, hacia mi comunidad, hacia mi territorio, hacia el colectivo, así sea un pensamiento compasivo, está aportando, así sea un rezo que estés haciendo, está aportando. Obviamente las acciones tienen un peso mucho más fuerte, más poderoso. Entonces todo lo que pensemos, todo lo que hablemos, todo lo que hagamos, para justamente ayudar compasivamente a todo, el proceso de sufrimiento colectivo, familiar, comunitario, individual, pues esto está generando realmente algo beneficioso, ¿sí? Entonces como la tierra, la naturaleza es la gran maestra, no más, uno va un rato al bosque, a sentir la medicina del monte, como dice un amigo, y te reequilibra, te regenera, te pone en silencio, te pone en un lugar de paz, si contemplas quieto, todo lo que está sucediendo dinámicamente, sin competencia, en la perfección, la naturaleza misma te habla, ¿sí? Te cura, ¿sí? Y no solamente la naturaleza, lo que vemos afuera, sino la naturaleza interna del ser humano, está conectada con todos estos elementos básicos, también de la tierra, del agua, del fuego, del aire, del espacio, donde nuestros ancestros tenían esto muy claro, porque desde ahí partió todo, ¿sí? Entonces como que esa pérdida, ese desvinculamiento interno, pues también tiene que ver con eso, con no vincularnos, vincularnos y no conectarnos con los elementos básicos de la vida. Y qué interesante esto, ¿no? Cómo la naturaleza, hay muchísimos estudios científicos de cómo entrar en un bosque en un segundo, reduce el cortisol, o sea, físicamente, el estar en un contexto natural nos cambia internamente, y yo lo que escucho es cómo la naturaleza te lleva a poder poner atención, ¿no? A la presencia, y desde la atención puedo mirar la herida, y desde mirar la herida puedo sentirla, y desde sentirla puedo mirar al otro, ¿no? Hay un maestro mío, que yo admiro mucho, que siempre nos dice que una de las principales causas del sufrimiento es la excesiva visión autocentrada, que le llama el yo mío y para mí, que también creo que tiene que ver un poco con lo que estás mencionando, Germán, de empezar también a voltear la mirada hacia afuera, ¿no? No hacia afuera como en distracción, sino mirar a la mía y una persona que sufre, el agua sufre, ¿no? Hay una, o sea, la empatía, la empatía, el valor de la empatía. No sé si queda algo de eso, como del ejercicio de mirar al otro, de voltear la mirada, no desde la distracción, pero de decir, oye, aquí hay otra persona que también sufre. Pues sí, es súper importante eso, porque somos, no somos, no somos solamente un individuo, realmente, como decíamos, somos interdependientes, todos necesitamos de todos, entonces realmente yo creo que es súper importante el ver al otro, la empatía, esta virtud tan hermosa, la gratitud, realmente de ver la vida con asombro, con milagro, que cada instante, cada respiración es un milagro, porque realmente cuando perdemos eso, pues es donde nos ensimismamos en eso que dice tu maestro, no es yo, 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 mi historia es súper importante y la hago cada vez más grande y más, o sea, le doy demasiada importancia a mi, a mi proceso, a mi vida, cuando pues estamos en un proceso colectivo, entonces, y también, o sea, yéndonos como a esa empatía, o sea, tampoco hay que caer en la, en la, en el fatalismo, porque ahorita está pasando tanto en la humanidad, que pues, a veces perdemos la esperanza, pero yo, yo hablaba hace poco, tú sabes que yo trabajo con la tierra, y soy guardiana de un banco de semillas, entonces, cada semilla me enseña tanto, un día vi una semilla, tan chiquitita, pero de una planta tan poderosa, entonces, el poder ver esa semilla, y yo siempre digo eso, o sea, la destrucción hace mucho ruido, la destrucción, las bombas, el, el que tumbe en un árbol, hace mucho ruido, el derrumbe, pero la, la luz, la conciencia, la vida, eso no hace ruido, eso ocurre en silencio, entonces, al ver esa semilla, cómo no voy a tener esperanza en mi ser, o sea, cómo no vamos a tener esperanza en nuestro ser, si una semilla, puede albergar tan minúscula, como el puntito de una aguja, que te una picada, un puntito de una aguja, guarda tanta sabiduría, realmente, tenemos que confiar, en la grandeza, de nuestras propias semillas internas, entonces, no enfocarnos, solo en las semillas, negativas, o sea, hay que ver también, nuestras semillas hermosas, sagradas, entonces, a veces, ahorita está todo como la terapia, para acá, la no sé qué, que ahora la psicoterapia, que la tal, que la, que las ceremonias, que hay mil cosas, herramientas ahorita, pero, desde dónde nos vinculamos, vinculamos con todo, porque yo incluso digo, hasta la terapia, puede ser perjudicial, cuando no te conectas, desde el lugar correcto, entonces, a veces, ya ahorita está, está, muy, muy, muy fuerte, el, ver tus heridas, tus bloqueos, tus traumas, tu, y pierdes la oportunidad, de disfrutar la vida, y no ves la belleza, que tienes adentro, y no ves lo amorosa, que eres, y no ves lo generosa, que puedes ser, solo estás, ensimismada, en la tragedia, entonces, yo, yo los invito, también a, a voltear a ver, la belleza, las bondades, que tenemos, los dones, y también cultivarlos, porque no, no lo podemos pasar, y para poder sanar, esas heridas, pues hay que, es importante, equilibrar un poco, pues con las bondades, que también tenemos, entonces, es, es, es balancear la perspectiva, ¿no? la visión, es muy interesante, porque justamente, el proceso, de transformación interna, es eso, ¿no? Es alquimizar, una energía, y transformarla en otra, ¿no? La alquimia, y, y justamente, o sea, todo de acuerdo, a la perspectiva, que uno tenga, desde el lugar, que uno esté observando algo, pues así le da otra connotación, totalmente diferente, ¿sabes? Entonces, por lo menos, hay unas prácticas de meditación, que, en la cual, te van, nos van conduciendo, hasta un punto, en que puedes observar tu, tu herida y tu dolor, pero desde esa tensión, que estábamos hablando, en principio, con esa tensión amplia, sin juicio, sin análisis, sin nada, conectar con lo, con lo subyacente, con lo más básico, de esa energía, emocional, y desde ahí, permitir que se libere por sí mismo, porque no, la estás observando, sin alimentarla, ¿sí? Y sin rechazarla, sin querer cambiarla, sin nada, observándola desnuda, ¿sí? Entonces, se libera, porque no hay nada, de que la sostenga, no hay nada que la sostenga, no ancla, ¿sí? Entonces, y de alguna manera, atravesar esa nube, ¿sí? Como dice el canto, atravesarla, que parece tan sólida, que impenetrarla, pero la atraviesas, a través de esta tensión, y te conectas, con un espacio abierto, donde no hay nada, no existe, no existe nada, solamente la pura tensión, y la pura presencia, y desde ese lugar, percibir que, hay una, hay algo fundamental, tal bondadoso, amoroso, que todos traemos, desde que nacimos, antes de que nos pusiéramos, tantas máscaras, y tantas identidades, y tantas cosas, somos seres totalmente libres, ¿sí? Y de dolor, y que nos vamos poniendo, capas y capas de dolor, a través de, de nuestros padres, nuestras familias, nuestras experiencias, de la, de la escuela, de la cultura, etcétera, etcétera, entonces, pues perdiendo la oportunidad, de vivir la vida de otra manera, más, con más sentido, ¿sabes? Con más valor, con la posibilidad de hacer, desde un lugar más, más abierto, ¿sabes? Para contribuir, ¿sí? Porque si no, no estamos contribuyendo, y realmente también, esta reversibilidad de las cosas, cuando, tomamos estas situaciones, que nos, difíciles, que todos hemos pasado, y que vamos a pasar, o sea, como, como algo que nos inspire, ¿sí? Como algo que realmente nos inspire, o sea, a mí, justamente, esto que estabas hablando, de, de la empatía, y de conectar con todo lo que está sucediendo, ahorita estábamos hablando, es algo que me toca profundamente, porque a mí, ver el dolor de un ser, pues me, me conmueve, hasta mis fibras más profundas, realmente, pero puedo elegir, ¿no? O sea, me quedo en el fatalismo, y en ese dolor, o realmente tomo eso, para inspirarme, y hacer un canto, o hacer, o hablar, esto que estamos hablando, o, o desde ese lugar, poder contribuir, realmente, en distintas veces, distintas veces me ha pasado esto, con situaciones en mi país, de Venezuela, que de repente, gracias a mi esposita aquí, también, ahí me ayuda, como, o sea, podemos, ¿desde dónde ayudamos más? Desde estar hundidos ahí, en las arenas movedizas, junto con todo lo que está pasando, o desde ponerme, que me salgan las alas, y poder ver las cosas, más desde arriba, y desde un lugar más ligero, poder contribuir, agregar rápido, o sea, realmente, pues sí, yo también me cuestiono, mucho todo eso, o sea, yo cuando Germán, pues Venezuela, estaba en los peores momentos, o ahorita la guerra, o sea, pues va a llegar el momento, en el que te toca, y porque tienes la empatía activa, pues obviamente sufres, tú también, porque su dolor es mi dolor, entonces, obviamente nos está pasando a todos, no es que le está pasando, aquel lugar en el mundo, no es que le está pasando, nos está pasando, a todos, entonces, cómo contribuyo, pero como decía antes, no puedo caer en el fatalismo, cómo hago lo mejor que pueda, desde el lugar que me tocó estar, entonces realmente, es súper importante eso, o sea, cuál es el problema, pues la perspectiva, y si volvemos a la empatía, qué es lo que me va a ayudar a soltar, qué es lo que me va a ayudar a perdonar, pues la empatía, el ponerme en el lugar del otro, el entender, el tratar de, de reflexionar en que si lo que me hizo mi papá, o mi mamá, o mi expareja, o lo que sea, no me lo hizo a propósito, me lo hizo, porque hizo lo mejor que pudo, realmente, yo soy, yo realmente, me creo mucho ese dicho, cuando dicen, cada quien hace, actúa desde lo mejor que puede, con lo que tenía, y yo lo creo, porque yo soy madre también ahora, o sea, realmente, y no soy perfecta, entonces realmente, yo digo, la he regado en esto, en esto, en esto, pero uy, mira, soy súper en esto, en esto, y en esto, y es lo que soy, y es lo que doy, y con toda la presencia posible, ¿no? pero tampoco auto exigiéndome demasiado, pero tampoco dejándome en el olvido, y también tratar de seguirme cultivando, en cuanto a las necesidades, del alma de mi hijo, porque aparte, si yo tengo un hijo, pero a lo mejor hay quien tenga cinco, y cada ser es distinto, y tú te tienes que revolucionar, para cada ser, entonces es súper importante, porque la educación, vamos, y nos vamos un poquito a la educación, y al evitarle los más traumas, posibles a nuestros hijos, es imposible, pero al menos, podemos darles las herramientas, desde la honestidad, desde la autenticidad, decir, esta soy yo, y así sufro, pero así, me restablezco, y así me alegro en la vida, entonces, eso yo creo que es lo más importante, ser genuino, ser auténticos, ser empáticos. ¿Y cómo se cultiva la empatía? Porque yo creo que la empatía, es algo que, hay una frase que me gusta mucho, que es cultivar un corazón empático, cultivar un corazón compasivo, ¿no? Y es algo que, en realidad, podemos ir creciendo, adentro de nosotros, ¿no? Que es algo que cada vez puedes, como la atención o la presencia. Yo creo que es un instinto natural, que todos los seres tenemos, la empatía, ¿sabes? Lo que pasa es que, de repente, se ha bloqueado, por tantas situaciones, que emocionales, que, de alguna manera, como estábamos hablando, o sea, el sentir, hay gente que se bloquea, porque es mucho, no quiere, si no, no lo quiere permitir, pero realmente, es algo muy natural, desde que nacimos, hasta que morimos, ¿sabes? Hay un ejemplo de, puede haber un, de repente, una persona que haya sido muy mala, en su vida, ladrón, etcétera, o que haya hecho mucho daño, pero si ve un niño cayéndose, en el agua, el primer instinto que tiene, es ir hasta el barro, o sea, no importa lo que haya hecho, ¿sabes? o sea, entonces, es una situación de empatía eso, el querer, pues, el sentir el dolor del otro, de la otra persona, pues, de alguna manera, me ayuda, como estaba diciendo Lupita, a ponerme en sus zapatos, ¿sí? a sentir que todo lo que está pasando, es algo muy difícil, muy duro, pero que, de alguna manera, me potencia a mí, las ganas, de querer hacer algo, porque también, también se me venía mucho, algo que dice, un maestro nuestro, que es, que esto, no solamente lo estamos haciendo por nosotros, o mejor dicho, esto no lo estamos haciendo por nosotros, esto lo estamos haciendo por todos, ¿sabes? a esto me refiero, a todo el proceso de crecimiento, al proceso curativo, al proceso de despertar la conciencia, esto lo estamos haciendo, por el beneficio de todos los seres, porque genuinamente, todos queremos, ser felices, genuinamente, todos queremos, ayudar a los demás, a ser felices, ¿sí? no sé, un poco, trata de esto. Yo creo que, para mí, la empatía se cultiva, en la presencia, en la, en el, permitirnos sentir, en el, cada vez, estar más conscientes, del, de qué siento, cómo amanecí, cómo estoy, en reconocer, cada emoción, en, en, en darle su lugar, o sea, desde el, empezar a ser empáticos, con nosotros, entonces, desde vernos, empezar a voltear, a vernos, en todos los sentidos, y reconocernos, en todos los sentidos, en todos los estadios, de la, de las matices, de las emociones, entonces, yo creo que ahí, pues, nos empezamos a volver empáticos, con nosotros, y empezamos a sentir empatía, por el otro, entonces, empezamos a sentir empatía, por todo, entre más sensibles, nos volvemos, dice, luego la gente cree, que la fortaleza está en, pero la verdadera fortaleza, está en la sensibilidad, en la vulnerabilidad, entonces, ahí, en el, en el, en el poder sentir, como dice la canción, de nuestro querido hermano, Alonso, duele estar tan vivo, pero qué bendición, porque qué, qué flojera estar vivo, aquí creyendo, que estamos vivos, y caminando muertos, en vida, sin sentir, sin ver, sin reconocer, sin, sin dar las gracias, o sea, yo digo, mira a la gente, a los ojos, dale las gracias, regálate una sonrisa, cierra tus ojos, sonríele a tus órganos, a tu ser, eso es ser empático, agradecele a tus riñones, todo el trabajo, que está haciendo, para que tú estés aquí, bien, de bonita, y de bonito, funcionando, agradecele a tus ojos, a tu olfato, a tus manos, agradecele un día, en tu vida, o sea, cuántas veces, le agradecemos, a nuestro precioso, templo sagrado, que es nuestro cuerpo, cuántas veces, le agradecemos, de verdad, de verdad, gracias, por mantenerme, en este cuerpo, por sostenerme, entonces, es súper importante, empezar a, a ser empáticos, y agradecer la vida también, yo, casi todos mis talleres, cuando me invitan a empresas, les digo, nos vamos a morir, y les doy un número, que es cuatro mil, les digo, ¿saben qué es este número, cuatro mil y todo? dicen, no, no sé, cuatro mil es el promedio, de una vida humana, y todos, se quedan como, un poco sorprendidos, porque dicen, sí, hay la sensación, de que vamos a vivir, para ti, y de que, pues esta vida, es muy fácil de obtener, y en realidad, lo que tenemos hoy, es una oportunidad inmensa, de estar vivos, con este cuerpo, que además está sano, y que no va a estar, para siempre, y que las personas, que queremos, no sabemos, si van a estar, cuánto tiempo, y eso creo que vuelve, todavía más importante, el gozo, la gratitud, la presencia, porque es un regalo, yo no hice nada, para tener esta vida, y la tengo, es que, incluso en la mañana, cuando me bañaba, aquí en la Ciudad de México, no vivo en la Ciudad de México, vivimos en Valle de Bravo, pero incluso me bañaba, en la mañana, y estaba preocupada, por la regadera, o sea, la cerraba la regadera, porque pues, las noticias, todo lo que están diciendo, sobre el agua, entonces, yo siento, que vivimos de una manera, como si, como dices, todo lo tenemos por sentado, y aparte, que a veces sabemos, que no lo tenemos por sentado, y nos vale, entonces, es súper importante, hacer conciencia, como dices, de la impermanencia, mañana pueden amanecer, y no hay agua, mañana podemos amanecer, y estoy muerta, mañana puedo amanecer, y mi mamá ya no pude hablar con ella, entonces, yo he tenido la oportunidad, y la bendición, de estar muy cerca, de la muerte, de familiares muy cercanos, y aprendí eso, o sea, eso, la muerte de mis familiares, me dieron más vida a mí, porque me enseñaron, el valor de la vida, pero hay quien, está cerca de eso, y no lo recibe, entonces, es tu opción, tú decides, cómo aprecias, cada instante, cómo aprecias, cada vida, cómo honras, cada vida, y cómo honras, cada muerte, entonces, es súper importante, que realmente, le demos el valor, resignifiquemos las cosas, como te digo, es el aliento, sagrado, que se nos va un minuto, y quién sabe si la hagamos, pero realmente, detengámonos un poquito, a reflexionar en eso, entonces, yo les digo, siempre les digo a la gente, cada vez que te vayas a dormir, vete ligero, porque no sabes, si te vas a despertar, al otro día, o sea, yo cada vez que salgo a la calle, le doy un beso a mi hijo, porque no sé si voy a regresar, y lo veo con todo el amor, como si fuera la última vez, entonces, es importante, hacer mucha reflexión, en la impermanencia, porque somos seres impermanentes, la vida es impermanente, el planeta es impermanente, todo es impermanente, entonces, súper importante, que cada día, reflexionemos en eso, porque eso, el reflexionar en la impermanencia, nos va a, a regresar a la presencia, y nos va a ayudar, cada día más, a estar más conscientes, de cada cosa, y sobre todo, de agradecer, cada instante, porque eso, bueno, y ya me estoy, pero, por ejemplo, en la impermanencia, también se vuelven más fácil, las emociones difíciles, porque dices, en este momento, estoy sintiendo esto, pero va a pasar, pero va a pasar, o sea, si me doy el permiso de sentirlo, va a pasar, sí, hay algo que van a decir, ay, como Betabel no nos preguntó, como no nos hizo esta pregunta, que dijeran, hay algo que les parezca importante, que dijeran, ojalá hubiera preguntado eso, como se le fue, o por el estilo, que se, como, o que sientan, que es importante compartir. No, pues la verdad que, hemos estado muy incómodos, en este espacio incómodo, porque, así, nosotros creemos mucho, en la fluidez, de la energía, de cómo, de cómo va viniendo, tal vez si, de repente, más al otro dice, ay, hubiera dicho esto, pero no, es lo que es, es lo que está surgiendo, en el momento, genuinamente, y para nosotros, espontáneamente. Sí, es muy curioso, porque, realmente, tú nos enviaste, pues, ¿no? Pero, realmente, como que yo también soy de esas, le digo a Germán, o sea, yo no puedo preparar nada, aunque quiera, no puedo, porque confío, en la guía, entonces, yo siento que, cuando hablas desde la teoría, yo creo que, es más importante hablar, desde la experiencia, porque, como le decía Germán, esta mañana, le digo, mira, a mí, yo puedo tener al maestro más frejón, enfrente de mí, hablándome de la teoría, y de lo que dicen los textos, y no sé cuánto, pero si no me lo, no me lo filtra, a veces su experiencia, es muy difícil que yo lo, lo reciba, entonces, yo siento que hay un poder muy grande, en la simplicidad, de las cosas, pero, si vienen a través de la experiencia del otro, y de cómo el otro, alquimizó, lo que sea que le pasó, eso yo lo recibo, es como un, un código, entonces, a mí, no me gusta echar mucha parafernal, en las cosas, simplemente hablo de lo que yo vivo, de lo que yo, practico, de lo que a mí me funciona, y eso no quiere decir, que a ti te va a funcionar, tú tienes que encontrar, tus propias herramientas, pero pues, es muy bonito, a veces inspirarnos, a través de lo que le funciona, al otro, puede que me funcione, puede que no, no hay una regla fija, de cómo tenemos que ser, yo creo que cada uno, es muy orgánico, los procesos de la vida, y cada vez van cambiando, no me puedo seguir aferrando, a seguirme sanando, de esta manera, cuando necesito, la otra, es muy importante, estar presente, consciente, atento, para podernos dar cuenta, de cómo van evolucionando, los propios procesos, y cómo yo misma, me voy, pues, procesando, a través de eso, ¿no? Entonces, es cómo me filtro, cómo yo misma, pues, me comparto, cómo, cómo percibo, cuál es mi, cómo recibo, pues, la información del otro, o sea, todo depende de dónde estoy parada, ahora, ¿no? Entonces, es súper, siento que es muy importante, que siempre venga la información, a través de la experiencia del otro. Sí, justamente, pues, haciendo este ejercicio, desde estar presente, ¿no? O sea, que todo surge solo, ¿no? De alguna manera, como que, más allá de preparar algo, o aferrarnos a que una cosa sea como, como queremos que sea, cuando nos soltamos, como que ocurre la magia, ¿no? Así pasa en la música también, a veces, simplemente desaparecemos, y queda la música, o sea, ya, me quito del medio, me pasa, nos pasa a veces, y queda, y surge la magia, ¿no? Del momento, del presente, del sentimiento, de todo lo que está sucediendo, en este infinito momento, así surge naturalmente, ¿no? Y así surgen las canciones, también desde este espacio, ¿sí? Los cantos surgen desde ese espacio, cuando estoy tratando de como, personalmente me pasa, como que, de querer controlar algo, y aferrarme a llevarlo a algún lugar, no sale nada, se bloquea, cuando dejo que el canto, que ya existe en alguna dimensión, existe el canto, que venga como quiere, como quiere venir, ya, tiene vida propia, o sea, es como que, yo no soy ya nada, o sea, es como las palabras vienen, o sea, simplemente permito que suceda esto, y vienen los cantos, que tienen que decir algo, que obviamente estoy viviendo yo, personalmente, en mi mente, en mis emociones, y en todo, pero el canto viene como, de una medicina, de una dimensión medicinal, que viene solo, como una fuente, es como un mensaje, que ya está, sí, pero se filtra a través del mensajero, y la tonalidad que va a salir, depende del mensajero, el mismo mensaje puede ser, pero si viene a través de Germán, sale de un color, si viene a través de ti, sale de otro, a él le puede servir, el color de él, y al otro, el otro, por eso es importante la diversidad, y respetar todos los caminos, porque nadie tenemos la verdad absoluta, nadie, entonces, el que crea que tiene la verdad absoluta, está perdido, entonces yo creo que es súper importante, es realmente, incluso, o sea, yo puedo estar hablando de algo ahorita, que tal vez en el futuro, no voy a estar de acuerdo con eso, entonces, es también ser amable, con esa parte, de uno que va evolucionando, tenía ideas, anteriormente en mi vida, que tal vez ahorita no coincido, y entonces respetar, en el momento que las tuve, que me sirvieron, fueron una bendición, yo creo que es súper importante, ir por la vida, que aunque no estés de acuerdo, con un punto de vista, pues respetarlo, siempre, y obviamente, pues cada quien que siga su camino, y su proceso, con sus propias necesidades, y herramientas, que le funcionen, y la presencia, yo creo que eso sí fue como, como hablamos mucho de la presencia, bueno, o sea, la presencia, pues muchísimas gracias a los dos, yo les agradezco mucho su tiempo, que estén aquí, que hayan compartido, con todos nosotros, y pues sí, muchísimas gracias, de verdad, gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos, y navegar la incomodidad con nosotros, nos puedes encontrar, en nuestras redes sociales, espacio incómodo, y visitando nuestra página de internet, espacio incómodo punto com, aquí podrás encontrar, talleres y herramientas, que tenemos para compartir contigo, nos vemos pronto, pronto,